¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Soy Rafael Anaya y esto es Efecto Mariposa. El romper con el ciclo de la violencia no solamente es tarea de las mujeres, es necesario que ya dejemos de responsabilizar a las mujeres de salir de la violencia. La violencia familiar no solamente es algo que implica el tema de la violencia hacia la mujer, es también hacia los hijos. Es también, se genera también de padres a los hijos, del esposo a la mujer, es decir, se involucran en ocasiones hasta los suegros, los familiares que no tendrían que participar en un conflicto de un matrimonio, por ejemplo, se involucran y eso deriva en violencia. Es muy importante que cambiemos estas conductas, que son conductas aprendidas, y para ello hay que empezar desde las infancias, desde las adolescencias. Comenzar a sembrarle la semilla de que no es normal la violencia, no es normal la violencia familiar, en el seno familiar, la violencia en los medios, en la música. ¿Qué tal amigos? Pues buenas noches a todos, en esta noche de jueves en que estamos presentando otro tema interesante también para la comunidad, y para esta ocasión invitamos a Perla Aguilar, que pues siempre nos acompaña también, en algunas ocasiones nos ha estado con nosotros, y en este tema sobre la denuncia, un arma contra la violencia familiar y el feminicidio. Bueno, Perla Aguilar es actualmente la directora de la instancia de la mujer en el municipio de Tlantizapán, aparte también pues está preocupada y es activista y promotora de los derechos de las mujeres, no tan solo en Tlantizapán, sino también en la región, y por eso me interesa porque ella nos platique sobre, pues, qué es lo que ha hecho y por qué es importante promover los derechos de las mujeres, en especial sobre la violencia, pues, la violencia que se presenta todos los días, como lo dijiste tú en tu comentario en Facebook, que no hay horario, esto es, no hay horario ni para los agresores, ni para los que quieren servir, ni para los que quieren también ayudar a que esto no siga ocurriendo. Pero, Perla Aguilar, pues, perdón, buenas noches, y los micrófonos son tuyos, buenas noches, Perla. Pues, buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Primero que nada, un saludo a todo tu auditorio, un agradecimiento, por supuesto, para Efecto Mariposa, y para Cadena Sur Multimedios, que como siempre, tú lo has mencionado, nos abre las puertas, ¿no?, para poder dar esta voz, dar este mensaje, porque yo creo que esta es una de las formas, esto es uno de los medios en los que podemos contribuir para que más mujeres rompan con el ciclo de la violencia, pero también para que los hombres que detectan que son agresores puedan decir, ya no más, porque el romper con el ciclo de la violencia no solamente es tarea de las mujeres, es necesario que ya dejemos de responsabilizar a las mujeres de salir de la violencia. La violencia familiar no solamente es algo que implica el tema de la violencia hacia la mujer, es también hacia los hijos, es también, se genera también de padres a los hijos, del esposo a la mujer, es decir, se involucran en ocasiones hasta los suegros, los familiares que no tendrían que participar en un conflicto de un matrimonio, por ejemplo, se involucran, y eso deriva en violencia. Entonces, es muy importante que se tenga claro esta parte, que la violencia familiar, cuando hablamos de violencia familiar, no solamente es la violencia hacia la mujer, sino también hacia los hijos, y bueno, de hijos a padres también. Aquí, tú como ves, es un tanto una labor titánica, ya en otras ocasiones lo hemos comentado en este foro también, sobre qué es una labor titánica, ¿por qué? Porque la estructura de la sociedad mexicana es así, ¿no? Bueno, la estructura ya la traemos, como quien dice, en el gen, en los genes, de que el hombre, el papel del hombre y el papel de la mujer, de hecho, no sé si tú recuerdas o en algún lugar lo viste, de que a través de la televisión, a través del gobierno, a través de la educación, hasta en la misma escuela, se promueve o se promovía todo esto, ¿no? Todo esto del machismo, todo esto de la violencia contra la mujer. La violencia es subliminal, a lo mejor, pero al final de cuentas violencia, y que generó una estructura, una caparazón dentro, o sí, generó una caparazón dentro de la sociedad mexicana, y por eso es que yo pienso que como que cuesta mucho trabajo, muchos hombres entender que deben de cambiar ellos, y que la mujer está cambiando y que el hombre también tiene que cambiar. Por eso, ¿qué es lo que se...? ¿Dónde se tiene que trabajar? ¿Dónde trabajan ustedes mayormente? ¿En qué parte de la sociedad? Pues mira, lo acabas de mencionar, esto de la violencia está normalizada por nuestra cultura. La cultura mexicana es machista. Entonces, ¿cómo la podemos cambiar? Pues bueno, nosotros estamos trabajando, desde la instancia de la mujer, nos enfocamos principalmente al trabajo con las mujeres, a sensibilizar a las mujeres, a concientizarlas, a que logren reconocer como personas que están siendo violentadas. Es bien complicado, es bien difícil que las mujeres acepten que están siendo víctimas de violencia, porque para las mujeres la violencia es únicamente cuando hay golpes. Cuando la violencia es física, entonces dicen, sí, estoy sufriendo violencia. Pero la violencia también es psicológica, la violencia es económica, es patrimonial, es sexual. La violencia también la podemos encontrar como, ahora la denominamos como violencia política, la violencia obstétrica, la violencia mediática, esta que tú hablas de las telenovelas, de la televisión, de todos los contenidos en periódicos, revistas, que fomentan la cosificación de la mujer. Eso es violencia y la violencia digital en donde afecta principalmente a adolescentes, a niñas y adolescentes. Pero para poder llegar a que las mujeres acepten que están siendo violentadas en cada uno de estos tipos que te acabo de mencionar, es complicado porque no quieren reconocerse como personas violentadas, o como víctimas. Entonces es muy complicado que acudan a las reuniones, a las pláticas, en donde se les va a hablar sobre sus derechos, en donde se les va a hablar sobre cómo prevenir la violencia, qué hacer ante un caso de violencia familiar, o un caso de violencia contra la mujer. Entonces para ello lo que hacemos, por lo menos desde la instancia de la mujer, es realizar talleres, talleres que fomenten el autoempleo, que les permita generar ingresos. ¿Por qué? Porque estas mujeres, principalmente, que están siendo violentadas, la mayoría de ellas o son amas de casa, o no tienen acceso a recursos. No es que la violencia se centre solamente en amas de casa. La violencia está en todos los niveles económicos, y no importa que tengas carrera. Pero si aparte de todo eso, tú no tienes ingresos propios, entonces estás más limitada. Esa es la violencia económica. Hay mujeres que trabajan y les quitan su dinero. Se los controlan. Entonces, lo que buscamos es empoderar a las mujeres desde lo económico. ¿Cómo? Pues bueno, les damos herramientas para que generen empleo. Y a la par, de manera transversal, les hablamos sobre los temas de la violencia familiar. ¿De qué hacer? Primero, reconocernos que todos, todas, en algún momento de nuestras vidas, hemos sufrido violencia. De ahí partimos para el empoderamiento. Oye, y por ejemplo, yo sigo insistiendo que es una labor titánica, porque en la televisión seguimos viendo eso. A lo mejor ya no vemos las películas de Pedro Infante y las de Luis Aguilar y Antonio Aguilar y todas estas películas donde el hombre era el adorado, ¿no? Pero aún sigue, sigue esta. Entonces, ¿cómo lograr que, como tú dices, la gente a lo mejor no va a la plática, al taller, al curso, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen ustedes para que permee en las mujeres? Porque es algo similar con, yo a veces comento que la Secretaría de Salud, todo el sector salud, se enfoca mucho en que la gente comamos bien, en que tengamos hábitos saludables, todo eso. Sí, pero la Coca-Cola, y perdón por el gol, pero la Coca-Cola ahí está. Y el pozole, ahí está. Y las gorditas, ahí están. Y las carnitas, y todo eso, ahí están. Entonces, ¿cómo lograr, cómo lograr en el caso de la violencia contra las mujeres y la violencia entre familiar, lograr que la gente, que especialmente las mujeres se den cuenta, ¿no? Porque, este, muchas veces, pues, es todo, esto está como muy cooptado, ¿no? Que la mamá, la hija, la suegra, tienen como la misma actitud con los varones. Y entonces, ¿ahí cómo le hacen para que la gente, pues, entienda, valga la expresión, ¿no? ¿Ustedes qué mecanismos utilizan aparte de esto? Pues, hemos estado yendo a escuelas. Entonces, lamentablemente, ahorita por la pandemia se ha frenado, se ha parado esta actividad, pero estuvimos yendo a escuelas y ahorita lo vamos a retomar ya de manera virtual con otros mecanismos también, porque es muy importante que cambiemos estas conductas, que son conductas aprendidas, y para ello hay que empezar desde las infancias, desde las adolescencias, comenzar a sembrarle la semilla de que no es normal la violencia, no es normal la violencia familiar, ¿no? El seno familiar, la violencia en los medios, ¿no? En la música. Entonces, que tengan conciencia que al escuchar una canción, una música, en donde están fomentando la violencia en contra de las mujeres, que, bueno, que les caiga el 20, ¡ah, esto es violencia! ¿Qué hicimos nosotros para eso? Bueno, también hicimos lo que fue un concurso, no sé si recuerdas, de canto, y costó mucho trabajo porque la temática era precisamente que fueran canciones las que se eligieran, que no fomentaran la violencia contra la mujer, o la idealización del amor, o esta forma de que me voy a matar porque me dejaste, ¿no? Entonces, fue muy difícil, pero se creó un poco de conciencia. ¿Qué hacer? Visibilizar, nombrar. ¿Qué es lo que está pasando? Dejar de ocultar como si fuera algo malo, es algo malo, ¿no? Pero dejar de culparlo, de ocultarlo, y al contrario, visibilizarlo. La violencia existe. La violencia familiar existe. Ha existido, bueno, por años, ¿no? En la historia. Siempre, todo en la historia. Así nos ha, así hemos crecido viéndola, y por eso es que estamos tan habituados. Y aquí hago un comentario. Por ejemplo, dicen, o se quejan mucho de la generación, que le dicen la generación de cristal. Ajá. Que no aguantan, ¿no? Ajá, la generación de cristal que no aguanta y que por todos se queja. Pero la realidad es que están visibilizando cosas que nosotros aguantamos, ¿no? La violencia familiar viene, por ejemplo, desde la escuela con la violencia escolar. Ahí aguantas, ¿no? Y tienes que aprender a callar, a soportar las burlas, para poder pertenecer. Es algo similar en la violencia familiar, en la violencia con las mujeres. Tienen que soportar la violencia porque es parte del pertenecer a esta sociedad, ¿no? Para muchas representa el estar casadas. Y el estar casadas les representa un lugar seguro. Posiblemente nunca han trabajado y no tienen la experiencia. Entonces, todo eso las lleva a ir cerrando y a irse aislando. Entonces, ¿qué hacemos? Visibilizar, nombrarlo. Hemos realizado actividades de tembedero, se llaman. Esas actividades son, primero hacemos un trabajo con mujeres en donde ellas nos platican sus experiencias de la violencia que vivieron, por ejemplo, de acoso, ¿no? Y el acoso puede ser en cualquier ámbito de su vida, en cualquier época de su vida, y narran sus historias. Me pasó esto cuando iba en el transporte público. Me pasó esto cuando iba en la calle, ¿no? Y tenía tantos años. Y es visibilizar las violencias que a lo largo de nuestra vida hemos sufrido. Posteriormente, estas cartas son anónimas y lo que hacemos son tendederos que exponemos en lugares públicos. La gente pasa y los puede leer, ¿no? Y de esa manera se va reconociendo. Y en un afán de empatía te das cuenta que tú también ya estuviste ahí. Sí, claro. Vamos a ir a un corte, Perla Aguilar. Ella es directora de la Instancia de la Mujer en Cláter Zapán y promotora y activista de derechos de la mujer. Estamos en este tema sobre si la denuncia es un arma, si realmente es un arma contra la violencia familiar y el feminicidio. Vamos a seguir hablando aquí con Perla. Perla, otra vez te agradezco y vámonos a un comercial. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90.000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza a todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. ¡Y listo! No te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de la violencia familiar y los feminicidios con la exlicenciada en comunicación. ¿Te has comentado? Así es. Sí. Periodismo, además. Y además es una formación que te lleva también a estar al pendiente sobre estos asuntos de los derechos de la mujer. Vámonos a la parte de los feminicidios. O sea, la parte, como quien dice, el clímax, ¿no? El clímax del asunto de la violencia. Porque muchas veces como que la mujer, lo que tú lo dijiste en el segmento anterior, como que idealiza muchas cosas, especialmente como ser humano, sobre el hombre. Y entonces por eso es que, vamos a decirlo así, se va dejando, se va dejando que la maltraten. Ese es el término. ¿Y por qué? Porque hay como que a lo mejor el príncipe azul, o el príncipe, el que salva, ¿no? Entonces como que la mujer siempre se ha enseñado a que tiene que aguantar, aguantar, aguantar. Y a veces cuando, y sucede que cuando ya no aguanta y levanta la voz, pues el hombre hace un acto, un acto contundente sobre ella y pasan estas cosas, ¿cómo evitar el feminicidio? ¿Qué hacer en este caso? La violencia es gradual. Nosotros trabajamos en las instancias de la mujer o activismo, en el activismo de la prevención de la violencia. Lo que hacemos es manejamos lo que se llama un violentómetro. Eso nos permite ir midiendo la violencia, ¿no? Y es muy importante que las mujeres con las que tenemos este primer contacto cuando sufren violencia, bueno, darles a conocer cómo se mide la violencia, ¿no? Porque, te insistía, no es solamente que te peguen. Claro. Cuando te golpean, muchas veces llega un momento en que la violencia física pues puede significarte la muerte, pero es gradual. Dentro de este violentómetro, el feminicidio se encuentra en la parte superior. Es, digamos, que la puntita, ¿no? Ya está hasta arriba. Es el límite. Se divide en tres colores, lo que es un amarillo, un naranja y un rojo, un semáforo, pues, digamos. Y entonces, lo que hace es que en un principio encuentras lo que es la violencia psicológica. Es tan sutil que no te das cuenta que estás siendo víctima de violencia. A lo mejor parece un juego. Empieza con lo que son las bromas, después vienen los chantajes, la culpa, entran ahí los celos. Es la violencia psicológica emocional. ¿Sí? Esta afectación y de ahí te capta. Decías tú, esta idealización de la pareja, ¿no? Del amor, el amor romántico, ¿no? El príncipe azul que te dicen que, pues, bueno, te vas, cuando te cases o cuando lo encuentres, todos tus problemas se van a acabar y vas a vivir feliz para siempre. Pero no, no es así. Quizás al principio, pero después viene toda esta parte que viene la descalificación, viene la intimidación, viene el control y el aislamiento. A las mujeres las sacan o les prohíben relacionarse incluso con la familia, con las amigas y únicamente tienen que estar concentradas ¿en quién? En su pareja. Posteriormente a esto, pues, ya viene la violencia física. Ya son desde una cachetada, un jalón de cabellos, patadas y ya. Posteriormente son golpes terribles, ¿no? Este, que las mandan hasta el hospital. Pero también va avanzando ya lo que es el nivel de la violencia y viene el abuso sexual, ya viene amenazas, amenazas de muerte hacia ella o hacia él, ¿no? Si me dejas, me voy a matar. Entonces, todo esto viene siendo lo que a las mujeres las está envolviendo. ¿Para qué? Para que no se salga de este núcleo de violencia. Hay temas donde ya el nivel es tan fuerte de violencia que hay mutilaciones y el punto más fuerte pues es el asesinato, el feminicidio, ¿no? Eso es lo más riesgoso. Pero antes ya tuviste todos estos indicadores. La violencia va subiendo gradual, gradual, gradual. ¿Por qué no salen de la violencia? Porque las mujeres quedan inmersas en lo que nosotros conocemos como el ciclo de la violencia. ¿Sí? Este ciclo de la violencia es en donde las mujeres pues empiezan a justificar. ¿Por qué? Porque lo aprendimos. Tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra educación y sobre todo si somos mujeres que crecimos en un núcleo en donde pues nuestros padres han aguantado o son matrimonios largos, ¿no? Tradicionales. Entonces, pues es muy complicado que rompan tan fácil porque idealizas, traes, generas culpa, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué va a decir la sociedad? Y entonces vas justificando. Nos han dicho que pues la ropa sucia se la va en casa en este sentido de que te debes de quedar callada, que solamente tú sabes, ¿no? Y tú lo elegiste además. Se supone que lo conocías. Entonces, esta es la culpa que te genera y definitivamente pues es muy complicado reconocerse como una persona que está sufriendo violencia. Entonces, estas teorías, Rafa, no es como un invento, ¿no? Esto del ciclo de la violencia, sino que ya está estudiado. Esta fue desarrollada por Leonor Walker. Ella fue, es una psicóloga y ella lo denomina como el síndrome de la mujer maltratada. Y esto se refiere a lo que es una una cuestión aprendida. que afecta nuestra conducta. Entonces, si nosotras vimos que nuestra mamá sufrió violencia y nuestra mamá a su vez vio a su mamá aguantar tantas cosas, entonces lo vamos justificando. Cuando vamos con la mamá a contarle, ay no, mijita, si tú supieras lo que yo sufría, a ti por lo menos no te pega, ¿no? Y entonces vamos. Pero yo me imagino que encuentran muchas de estas frases, ¿no? Ahí en las pláticas que ustedes dan, ¿no? Y la gente, o sea, así como que eso es lo que trata de justificar. Ahora, te quiero preguntar, ¿ustedes tienen alguna forma en el transcurso de lo que ustedes han trabajado en la instancia de la mujer, ¿tienen forma de detectar si ha aumentado, ha disminuido, cuál ha sido el efecto, ¿sí? Porque, este, pues también hay que ver si está funcionando en la gente porque a lo mejor la gente no se quiere acercar, ¿no? Por miedo, las mujeres especialmente, ¿no? Y otra pregunta, ¿se acercan hombres a esas pláticas que ustedes dan? Sí, sí, mira, ¿cómo lo medimos? Bueno, en la instancia de la mujer trabajamos de manera coordinada con otras áreas, por ejemplo, con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con la delegada, esto es parte del DIF, también trabajamos muy de la mano con seguridad pública, tenemos afortunadamente lo que es la policía de género, entonces, esta comunicación nos permite como no dejar a las mujeres, nos llegan de diferentes lados, ¿no? también a través del juez de paz, también ahí llegan o llegan a sindicatura, es decir, todas estas áreas y esto es parte de la sensibilización que se hizo al inicio de la administración, concientizar a los servidores y a las servidoras públicas de que, pues, tenemos una responsabilidad, ¿no? el darles la información correcta para que podamos realmente ayudarlas, entonces, de esta manera es como vamos midiendo, nosotros en la instancia lo que hacemos es llevamos formatos y eso es lo que nos respalda, ¿no? Cada caso tiene un documento que avala ese caso y le estamos dando seguimiento, seguridad pública también y es esta vinculación, oye, tengo este caso y entonces ya le entro para ver cómo le doy seguimiento, canalizarlas, lo que tenemos que hacer es ver qué tipo, cada caso es diferente, entonces, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Qué necesitas? Y también, ¿qué quieres? Porque, aunque tú le estés diciendo, mira, ahí está la puerta, si la mujer no tiene todavía la fuerza, el valor para decir, ya no quiero más, no puedes hacer nada. Y eso es bien difícil, es bien difícil, pero por lo menos les decimos, aquí estoy. Mi número personal, déjame decir, decirte que es número público, entonces, a mí me hablan a la hora que sea, me hablan hasta en la medianoche, necesito esto, estoy así, entonces, es esta parte en donde, en el momento en que lo necesitas, bueno, aquí estoy, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero también es muy bien importante decir que a veces, aunque les ofrezcas, no quieren, no pueden, no es que no quieran, no pueden. Oye, y por ejemplo, ahí en Taltizapán, que es un municipio pues bastante grande y muy, muy este, con poblaciones dispersas, ¿no? Con población dispersa y aparte, pues, con una población rural muy importante, entonces, como que el arraigo sobre estos temas, o más bien, el tabú sobre estos temas de los derechos de la mujer, pues es como que es más, más la labor, ¿no? Que se tiene que realizar o es como lo han sentido. Sí, hay que abordarlo, te digo que las herramientas pues son los talleres y aquí participa también mucho el Centro de Desarrollo para las Mujeres, que lo que buscamos es esta parte de las actividades, ¿no? Que generen ingresos o que las lleven a desarrollar sus intereses. A lo mejor no es un tema de violencia familiar o de género, pero el que desarrollen sus intereses les va a permitir como generar confianza, autoestima y de ahí abordamos estos temas. O sea, siempre van a estar presentes. En todas las actividades que realicemos están presentes los temas de la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia familiar, así sea una jornada de salud o una actividad para niños, siempre va el mensaje, ¿no? Si es una actividad para niños, niños por favor traigan a sus papás, a sus mamás y ahí va el tema. Entonces, ¿y si van los papás? ¿Vienen los papás o no? ¿Los hombres? No, van todos, pero sí, sí van. Y mencionabas esta parte, van los hombres, llegan a ir, pero en ocasiones su presencia hace que las mujeres no participen igual, no están cómodas, ¿no? No es lo mismo un círculo de mujeres o una reunión de puras mujeres en donde sabes que estás en confianza, puedes abrirte y participas. ¿Y no han hecho lo contrario, círculos de hombres? Sí, hemos convocado a hombres, no asisten, es complicado, lo que sí es de los hombres que llegan a la instancia de la mujer, ahí platicamos con ellos. Hemos hecho así bien, bien como para hombres, pocas actividades sí se han hecho, pero si las mujeres no llegan y hay resistencia, pues los hombres todavía es más, ¿no? Lo que sí hacemos es en cada oportunidad difundir, si necesitas, aquí estamos para apoyarte. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en el caso de las mujeres que denuncian, los hombres generalmente acuden para saber en dónde están sus mujeres, por qué los denunciaron, qué no era la intención, y entonces ahí les ofrecemos la atención, ¿no? Este acompañamiento les explicamos todo, lo mismo que les explicamos a las mujeres de lo que es la violencia familiar, de lo que es el ciclo de la violencia, el violentómetro, también a ellos les explicamos que pueden salir de esa dinámica, ¿no? Y les enseñamos la ruta. ¿Cuál es la ruta? Pues bueno, primero reconocerlo, después hay que buscar terapia. La terapia psicológica es fundamental tanto para mujeres como para hombres, para desaprender, ¿no? Estamos hablando de que esta violencia, la reeducación, esta tiene que ver con los roles y los estereotipos que nos han enseñado, nos han inculcado, nos han tatuado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y no solamente familiar, sino social, estamos hablando de la social, entonces tenemos que reeducarnos. Claro. Pues, Perla Aguilar, es un tema que de verdad es, yo siento que es muy fuerte lo que ustedes, la labor que ustedes realizan ahí en el ayuntamiento de Platizapán con la instancia de la mujer, digo, también los demás ayuntamientos tienen una instancia, pero cada quien lo maneja de otra manera y creo que bueno que tú eres una de las personas que está muy interesada en este asunto del empoderamiento de la mujer y los derechos de las mujeres. ¿Con qué nos podría, cómo podrías concluir tu participación en un comentario de un minuto para terminar ya con este tema? Bueno, quiero resaltar, Rafael, que esto tiene que ver con una vinculación y una red de apoyo que se genera, pero también con el respaldo que tiene que ver con fiscalía, ministerios públicos que estén sensibilizados. ¿Para qué? Para que cuando reciban a una mujer que sufre violencia no tengamos las instancias que intervenir, sino que realmente las mujeres pudiesen ir a denunciar y recibieran la atención. Entonces, afortunadamente desde Tlaltizapán tenemos una agencia del Ministerio Público, se ha ampliado el horario y las mujeres están siendo atendidas. Nosotros tenemos esta vinculación con MP directamente para poderlas apoyar. Entonces, es muy importante que las mujeres denuncien, que se acerquen a la instancia de la mujer de su municipio o incluso que vayan con nosotros a Tlaltizapán. Hemos recibido casos de otros municipios y les damos el acompañamiento porque es muy necesario que conozcan cuáles son sus derechos y primero reconocerlo. Te vuelvo a insistir, reconocer, sí, sufro violencia. Me da pena, pero sí, sufro violencia. ¿Qué puedo hacer? Existen refugios para las mujeres en donde ahí van a estar a salvo tanto ellas como sus hijos porque la violencia física no solamente es la que te puede quitar la vida, también las otras violencias. La violencia emocional, la psicológica, merma la salud de las mujeres, la emocional, la psicológica y puede llevar también a fatales desenlaces. Entonces decirles que no están solas y que denuncien. Ok. Pues fíjate que también no es nada más el reconocimiento de que la mujer está sufriendo violencia sino también hay que trabajar en el reconocimiento de que los hombres ejercemos violencia en todo momento, ¿no? con cualquier acción que tenemos, que ya lo traemos aprendido como lo dijiste, podemos generar violencia. Y la podemos, perdón, Rafael, la podemos desaprender, la podemos desaprender. Exactamente. Y ese es otro tema que ojalá después desarrollemos, son las nuevas masculinidades. También. De verdad, no pasa nada si los hombres cambian, se transforman, se reconstruyen y sanan. Claro. Que dejemos de ejercer violencia. Y es una forma de que todos construyamos un lugar mejor donde vivir. Pues, Perla Aguilar, te agradezco mucho tu participación esta noche aquí en Efecto Mariposa. Pues, muchísimas gracias, un saludo a todos y estamos para servirles. Pues, gracias otra vez. Y pues, esto fue Efecto Mariposa con el tema de la denuncia, un arma contra la violencia familiar y el feminicidio. La invitada fue Perla Aguilar, la directora de la instancia de la mujer de Tlaxapán y promotora y activista de los derechos de la mujer. Gracias, Perla, otra vez. Hasta luego, muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien y buenas noches. Esto fue Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Gracias por ver el video.